Compañeras, compañeros, buenos días, sentaros. Sentaros por una cosa. Hay gente que no ha entendido por qué estamos aquí. Pues estamos aquí para defender nuestro derecho a la libertad sexual. Para eso estamos aquí. Para defender que solo sí es sí. Así que vamos a pensar. Vamos a pensar juntas. Y vamos a ayudar a que otras personas que tienen dudas, que están preocupadas, como lo estamos nosotras, por esas decisiones judiciales minoritarias, pero que están generando una enorme preocupación social de bajadas de penas agresores sexuales, puedan entender lo que nosotras pensamos que está pasando. Esta ofensiva contra la ley solo sí es sí. Precisamente por eso quiero rescatar lo que ha dicho Iranchu. Esta no es una ley ni de ninguna ministra, ni de un gobierno, ni de un partido. Esta es una ley de todas y por eso quiero agradecer a los compañeros y compañeras de otras fuerzas políticas, tanto de nuestro espacio político como de la mayoría progresista, plurinacional y feminista, sin la cual esta ley no habría sido posible. Sin la cual ningún avance en derechos habría sido posible en todos estos años. Y quiero agradecerlo no solo porque hoy estén aquí, dando la cara junto a todas nosotras, sino porque esta ofensiva contra la ley solo sí es sí, no es solo una ofensiva contra nuestro derecho a la libertad sexual, contra los derechos feministas, es también una ofensiva contra el gobierno de coalición y contra la mayoría feminista, plurinacional y progresista que está gobernando este país y diciéndole las cosas claras a quienes quieren seguir mandando sin presentarse a las elecciones. Mirad, con la ley solo sí es sí ha pasado una cosa que se explica muy sencilla. La mayoría de los jueces y juezas de este país han aplicado bien la ley y no están rebajando las penas. Es inaudito que aún no tengamos los datos oficiales de cuántas sentencias se están revisando y cuántas no, y de las que se anuncian como revisadas cuántas son firmes y cuántas no. Con la ley solo sí es sí ha pasado que la mayoría de jueces de este país han cumplido con su función constitucional y han aplicado bien la ley. Pero ha habido una minoría de jueces que no la han aplicado correctamente, ni la ley ni el derecho transitorio, y han tomado decisiones de bajar penas a agresores sexuales. Y eso ha generado una enorme preocupación en las víctimas, en quienes las acompañan, sus abogadas, sus familias, sus amigas, sus asociaciones feministas, sus redes de confianza, y, por supuesto, también entre las familias, entre la ciudadanía en nuestro país. Pero ¿estamos hablando ahora de cómo podemos resolver esas decisiones injustas, judiciales, de bajadas de penas? ¿O hemos hecho algo mucho más grave, que es abrir un debate sobre el consentimiento otra vez en nuestro país? Yo creo que ha pasado lo segundo. Hemos abierto un debate sobre el consentimiento. Y por eso quiero empezar recordando cómo surgió la ley del solo sí es sí, que efectivamente no surge en ningún despacho, ni en un partido, ni en un gobierno, ni siquiera en un parlamento. Esa ley surge porque hay millones de mujeres que se rebelan en las calles contra un sistema patriarcal que, para demostrar que habías sufrido una agresión sexual, te preguntaba si habías cerrado bien las piernas. Te preguntaba cuánto demorado estaba tu cuerpo por la violencia que había ejercido tu agresor sobre ti. Que ponía en cuestión que habías sufrido una agresión y asumía que a lo mejor te había gustado, incluso que había jolgorio, si tú no presentabas esas marcas en tu cuerpo, de la agresión ejercida y de la violencia ejercida por el agresor. Un sistema que no funcionaba en el ámbito judicial y que tampoco funcionaba en el ámbito social. Porque, como ha explicado la delegada de gobierno, con el anterior sistema basado en la violencia o la intimidación, muchas de las víctimas que denunciaban no encontraban justicia. Al contrario, encontraban revictimización e impunidad para sus agresores. Pero es que la inmensa mayoría, el 92% de las mujeres que sufrían violencias sexuales en nuestro país, nunca denunciaban. Porque tenían miedo a no ser creídas, a que les dijesen no ha sido para tanto, no haber subido a su casa, no haber bebido tanto, te lo buscaste, claro, con esa ropa. Tenían miedo a no ser creídas. Decían que a lo mejor no había sido para tanto, normalizar la violencia, como explicaba Iranchu. ¿Cuántas de vosotras no habéis vivido o habéis tenido una compañera en el trabajo, una amiga, una familiar, a la que un familiar suyo, cuando era pequeña, la ha tocado? ¿Cuántas de vosotras no habéis estado una noche de fiesta y os habéis ido con un chico, con un hombre, porque queríais? Y en mitad de la relación habéis decidido que no queríais continuar, pero os han forzado a continuar porque ya que estáis aquí tenéis que terminar. ¿Cuántas de vosotras no habéis sufrido violencia sexual en el trabajo? ¿Cuántas de vosotras o de la gente que conocéis puede decir que no ha sufrido una sola violencia sexual en su vida? La macroencuesta dice una de cada dos. Ninguna de nosotras en el Ministerio de Igualdad nos lo creemos. El sistema no funcionaba ni para las mujeres que denuncian, ni para el 92% de las que no denuncian, que no tenían ningún derecho garantizado por el Estado para hacer frente a esas violencias. Y precisamente por eso, y por una cosa más grave, que es que llevamos demasiados años normalizando muchas violencias. Que todavía hay mujeres que creen que si sus maridos las fuerzan a tener relaciones sexuales como son sus maridos, eso no es violencia. Y la ley solo sí es sí, reconoce no solo que eso es una agresión sexual, sino que hay un agravante por ser tu pareja, por ser tu marido, por convivir contigo. Porque hemos normalizado esas violencias, porque las hemos vivido en silencio, porque nos daba vergüenza, como decía la delegada de gobierno, como decía Vicky. Precisamente por eso, cuando llega la sentencia de la manada, que dice que no pueden probar la violencia que se ha ejercido en una violación grupal a una chica en los San Fermines, se rebelan millones de mujeres en este país contra esa justicia patriarcal y contra esa impunidad social y penal de los agresores sexuales en nuestro país. Eso es lo que ocurrió. Una rebelión que exigía que solo sí fuese sí. Y que además no nos ocupásemos solo de reformar el código penal para que hubiese un código penal feminista que diga que todo acto sexual no consentido es una agresión sexual. Que no hace falta que haya violencia o intimidación para que sea una agresión sexual. Basta la ausencia de consentimiento, basta la ausencia de consentimiento, sino también y sobre todo, y sobre todo, como decía antes Iranchu, que tuviésemos un sistema integral de protección a esas mujeres, incluso aunque no pongan denuncia. Que seamos capaces de ofrecer como Estado una psicóloga especializada, asesoramiento jurídico gratuito, un turno de oficio gratuito, como decía Isaac, para todas las víctimas de violencias sexuales. Que si tú eres una trabajadora del hogar que no tienes vivienda y quien te agrede es quien te contrata, puedes tener un recurso habitacional de emergencia para salir de esa casa que no es un lugar seguro para ti. Que si te acaban de violar a las 3 de la tarde o a las 2 de la mañana y vas al hospital para que te tomen las muestras y para que revisen tu estado de salud, en ese hospital van a recoger tus muestras y las van a conservar adecuadamente sin que tú tengas que decidir, como ocurría hasta ahora, en ese momento poner la denuncia. Y recién agredida sexualmente tener primero que pasar por una comisaría, pues a lo mejor lo que necesitas es estar con tus amigas, ir al hospital y que te cuiden, que te cuiden, que te protejan, que te ayuden a reconstruir lo que ha pasado. Y que el Estado conserve esas muestras para que cuando tú decidas denunciar, el Estado te ayude a denunciar y acabar con la impunidad del agresor. Eso es la ley del solo sí, del solo sí es sí. La ley del solo sí es sí, al poner el consentimiento en el centro, pretende cambiar una cultura de la violación, de la violación, que es un término sociológico para quien no lo conozca. Por la cultura del consentimiento, acabar con el terror sexual, con el hija no salgas sola por la noche, vuelve a casa acompañada, con el no querer quedarte a solas con tu compañero de trabajo, con tu jefe. Cambiar esa cultura de la violación por una cultura del consentimiento. Que reconozca que las violencias sexuales ocurren en la familia contra los niños y las niñas, que ocurren en el trabajo, que ocurren en los bares, que ocurren en los sitios más cotidianos donde nosotras debemos sentirnos seguras y tenemos derecho a ejercer nuestra libertad sexual con total libertad. Y por eso es tan importante el cambio también penal que hace la ley del solo sí es sí, porque la pregunta ya no es si te resististe, es si consentiste. Pero lo más importante de todo no es solo que cambie la pregunta para la mujer que ha sido agredida sexualmente, es que hacemos por primera vez una pregunta también al agresor. Hasta ahora el foco de las violencias estaba en nosotras. Como decía Vicky, se presumía que nosotras teníamos un deber y había que probar la violencia para decir, bueno, es verdad, si había violencia entonces es que realmente no quería. Ahora para las mujeres la pregunta es si consentiste, pero también hay una pregunta para el agresor y para los hombres. ¿Os asegurasteis, os habéis asegurado de que esa relación era consentida, que estaba consensuada? ¿Os habéis asegurado vosotros? Hay una pregunta fundamental para el agresor y efectivamente estamos muy preocupadas, muy preocupadas, por esas decisiones judiciales que están bajando penas a agresores sexuales. Pero compañeras y compañeros, con el sistema anterior, el 92% de los agresores sexuales no ha pisado un juzgado ni una comisaría en su vida. Esta ley es mucho más que una ley, es un proceso de democratización de la sociedad. Y efectivamente no es la ley ni de una ministra ni de un ministerio, ni de un gobierno, ni de un parlamento. Es la ley de las mujeres de este país, la principal conquista en términos de política institucional de las feministas en esta legislatura. Precisamente por eso, la reacción que tiene es de este calibre. Porque, evidentemente hay quienes no quieren que se produzcan cambios. Y haber hecho posible esta ley, haber hecho posible esta ley, que surge desde cada barrio, desde lo más abajo, desde el dolor de las víctimas, que con el mito y el cuéntalo dejan de mantener en silencio las violencias sexuales que sufren. Las compartimos entre todas, nos damos cuenta de lo que te pasó a ti, también me ha pasado a mí y somos capaces de defender nuestros derechos. Esta ley, que surge de esa potencia democratizadora imparable, que es el feminismo, tenía que tener una reacción. Tenía que tener un precio y tenía que tener una reacción. Ya pasó en el año 2004. Cuando se aprobó la ley de 2004, de lucha contra la violencia de género, hubo una reacción de sectores judiciales. Lo explicaba también Vicky. Hubo 187 jueces que dijeron, cuando una mujer denunciaba violencia de género, dejaron paralizados sus procedimientos, esperando a que el Tribunal Constitucional dijese si esa ley era constitucional. Y esas mujeres estuvieron más de cuatro años con sus procedimientos paralizados, esperando a que el Constitucional se pronunciase. Por tanto, sin la adecuada protección del Estado. Conviviendo seguramente con sus maltratadores. Pero es que también hubo un 158% de aumento de los sobreseguimientos. Tribunales a los que llegaban mujeres que decían, soy víctima de violencia de género, y les decían, ni siquiera voy a empezar a investigarlo. Se archiva el caso sin empezar a investigarlo. Mujeres que se quedaron también sin la adecuada protección del Estado. Y estos no son datos del Ministerio de Igualdad. Son datos del Consejo General del Poder Judicial. Esa reacción ocurrió en el año 2004. Y lo que hizo el gobierno del presidente Zapatero fue un plan integral para acelerar la implementación de la norma. Para que hubiese juzgados especializados, para que hubiese fiscalía especializada, para que hubiese más recursos para las víctimas, más policías especializadas. Exactamente lo mismo que hemos propuesto nosotras desde que empezamos a ver la ofensiva contra la ley, solo si es sí. Más psicólogas, más policías, especialización de los juzgados, traspaso de las competencias a la fiscal de sala de violencia sobre la mujer, también de las violencias sexuales. Creación y aceleración de los centros de crisis y, en definitiva, que tengamos un Estado que protege a las víctimas, incluso aunque no quieran denunciar. Y que garantiza que frente a las violencias sexuales hay derechos y no impunidad y no silencio. Y ese avance han querido que tenga un precio. Y nosotras, cuando decimos esto, hay quien puede decir, madre mía, qué exageradas. ¿Vosotras conocéis la historia de esta mujer, la delegada de gobierno contra la violencia de género? Porque esta mujer se saca a la oposición y se pone a defender los derechos humanos desde un juzgado. Y después decide que quiere utilizar su inteligencia, su fuerza, para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas, especialmente los derechos feministas. Y entonces ocurre que hay un juez corrupto, que por suerte está en prisión, que no actúa solo, se alía nada más y nada menos que con un exministro del Partido Popular, el señor Soria, y con un empresario y fabrican pruebas falsas y un proceso judicial falso contra ella. ¿Vosotros sabéis cuántas portadas ha ocupado Vicky Rosel cuando ha demostrado, después de que le hayan intentado romper la vida a ella y a su familia, cuántas portadas ha ocupado esta mujer cuando ha demostrado que había un exministro corrupto, un juez corrupto que ha entrado en prisión, cuántas portadas ha ocupado ese juez corrupto entrando en prisión y ese empresario? Ninguna. ¿Sabéis cuántas portadas ocupó Victoria Rosel cuando le empezaron ese proceso judicial y querían que nadie la creyese, que todo el mundo se apartase de su lado, que nadie se quisiese sentar con ella a cenar en un restaurante, que pagase con su vida, que pagase con su vida haberse atrevido a defender los derechos de las mujeres? Pues hubo muchas portadas, muchas portadas. Y también Vicky, muchas compañeras, que siempre te creímos y que hemos conseguido juntas estar ahí y que hoy ella sea la delegada de gobierno contra la violencia de género y el juez Alba a prisión. Así que sí, sí, desgraciadamente, desgraciadamente, en este país nuestro, por defender los derechos de las mujeres, por defender los derechos humanos, por romper el silencio, por no bailarle el agua a los poderosos, se paga un precio. Y nosotras lo sabemos muy bien y estamos dispuestas a pagarlo y merece la pena porque estamos avanzando en derechos. Pero además, nos están queriendo demostrar quién manda aquí. Sí, es que es muy sencillo. Primero, estáis en las calles, pero si queréis, montad un partido y presentaros a las elecciones. Primero, hay estas feministas, mucho grito, mucho eslogan, pero no saben hacer leyes. Las leyes chapuza de las feministas. Después, podéis entrar al Parlamento, podéis proponer cosas, pero no podéis gobernar, no podéis gestionar, no podéis hacer leyes que vayan al boletín oficial del Estado. Y ahora que nuestras leyes, las leyes de las mujeres, llegan al boletín oficial del Estado, nos dicen quién manda aquí, quién va a aplicar la ley, que lo mismo, te monta un pollo y termina en derogación. Eso es lo que está pasando ahora. Esa es la ofensiva contra la ley del solo sí, es sí. Y por eso estamos aquí, para defender nuestras conquistas en derechos. Ese quién manda aquí es el del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años. Ese quién manda aquí es esos reaccionarios utilizando las estructuras judiciales de nuestro país para nada más y nada menos que, sin tener competencia para ello, parar una votación en la sede de la soberanía popular. Ese quién manda aquí es la ley del solo sí, es sí. Y las presiones están siendo muy fuertes para volver al modelo anterior. Fijaros, nos dicen, el problema es que ha habido efectos no deseados. Hay jueces que están decidiendo rebajar condenas. Sin embargo, la única modificación legal que hay encima de la mesa ahora mismo de la ley solo sí, es sí, todos los expertos coinciden en que no va a evitar las rebajas de esas sentencias, esas decisiones judiciales de rebajas de sentencias. La propuesta que hay encima de la mesa, que es la que ha hecho el Partido Popular, lo que busca es volver al modelo anterior. Busca volver al esquema que no funcionaba ni dentro de los juzgados ni, sobre todo, fuera de los juzgados. Nos dicen, una cosa que nos dicen mucho a las mujeres en general y a las feministas en particular, habéis llegado demasiado lejos, habéis querido correr mucho y pasa lo que pasa, que no está preparada la sociedad, el sistema, para garantizar vuestros derechos. Así que vamos a retroceder un poquito y ya dentro de 15, 20 o 30 años, pues que vuestras nietas sigan peleando lo que vosotras ahora habéis conseguido, pero llegando demasiado lejos. Es que, no sé, rompéis las costuras del sistema. Nosotras ya hemos esperado demasiado, nosotras ya hemos esperado demasiado y nosotras no vamos a dar ni un paso atrás. Y mirad qué grave es, qué grave es, qué grave es que el Partido Popular esté ofreciendo sus votos para quien le quiera escuchar para volver al modelo de la violencia o la intimidación. Ese partido que, como decía Ione, deja tiritando los presupuestos de lucha contra las violencias machistas. Un partido que nos puso de ministro a Gallardón, que le tuvieron que echar las feministas en la calle porque se atrevió a cuestionar nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Un partido que se pasó la tramitación parlamentaria de la ley solo sí es sí, diciendo que ya no se nos iba a poder echar ni un piropo por la calle, que íbamos a meter a todos los hombres a la cárcel. Un partido que decía que esta ley no iba a servir para proteger a las mujeres, sino solo para vulnerar la presunción de inocencia de los hombres. Un partido que nos decía que íbamos a pedir firmar un contrato para mantener relaciones sexuales. Ese es el partido que está articulando la ofensiva en el ámbito político de la ley o contra la ley solo sí es sí. Pues, de nuevo, señor Feijóo, solo sí es sí y ni un paso atrás. Solo quiero explicar una cosa más por lo que pueda pasar en estos días. Nos están diciendo que el código penal, oh sorpresa, es una cuestión técnica. Técnica. Es una cuestión técnica. Mirad, la técnica es muy sencilla. En el código penal de la violencia o la intimidación había dos tipos penales. Uno, si había violencia o intimidación, que era agresión sexual, y otro, si no había violencia o intimidación, que se llamaba abuso. Ahora el código penal dice que todo acto sexual sin consentimiento es agresión. Y en función de cómo se haga, hay agravantes que van incrementando las penas. Pero es todo agresión. El detallito técnico ahora, en la propuesta del Partido Popular, consiste en decir ¿qué queríais las feministas? ¿Llamarlo todo agresión? No pasa nada. Lo llamamos agresión. Y ahora va a haber dos tipos de agresiones. Una agresión con violencia o intimidación y una agresión, abuso no, abuso no. Agresión sin violencia o intimidación. No es para reírse. Las feministas no hemos puesto el cuerpo para cambiar un nombre. Hemos puesto el cuerpo para cambiar un código penal completo, un sistema judicial completo, y para tener en la calle psicólogas especializadas, para tener asesoras jurídicas, para tener un sistema sanitario que protege a las víctimas y para que nuestro derecho a la libertad sexual esté en el centro. No nos vamos a tragar el cambio de nombre. Lo que queremos es que el consentimiento siga en el centro. Y con esto termino. Están siendo días muy difíciles porque hay mucha presión para volver al modelo anterior que está proponiendo el Partido Popular. Y nosotras llevamos desde el primer minuto sin parar de trabajar, proponiendo ese plan urgente de medidas integrales para que haya especialización judicial, más psicólogas, más abogadas especializadas, para que corramos con la implementación de ese turno de oficio, para que haya más policías especializados protegiendo a las mujeres víctimas de violencias sexuales y además analizando junto a nuestro socio de gobierno lo que estaba ocurriendo con esas decisiones judiciales minoritarias pero que han generado mucha preocupación. Y en el centro de nuestro trabajo, además de la discreción, porque somos muy conscientes del tipo de ofensiva contra la ley solo sí es sí que se está desarrollando, siempre ha estado la preocupación por las víctimas, por quienes las acompañan y por el conjunto de mujeres que pueden sentirse preocupadas. Siempre. De hecho, precisamente por esa preocupación, aunque sabemos que la ley está bien hecha, entre otras cosas porque la hicimos con el ministro competente, que era el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y un equipo espectacular, espectacular, del Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo y también del Ministerio de Igualdad. Aunque sabemos que la ley está bien hecha y prueba de ello es que nadie ha sido capaz de hacer una propuesta concreta de modificación que no signifique volver al modelo anterior. Todo el mundo dice que la ley tiene un agujero, pero nadie ha sabido explicar claramente cuál es ese agujero y hacer una propuesta para taparlo. La única propuesta que han sido capaces de poner en pie es volver al modelo penal anterior. Aunque sabemos que la ley está bien y aunque sabemos que posiblemente, como dicen todas las expertas, ninguna reforma penal va a evitar esas decisiones judiciales de bajadas de penas a agresores sexuales, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente como gobierno, juntas a esta ofensiva contra la ley del sí es sí, contra el gobierno de coalición y contra la mayoría progresista plurinacional y feminista que está tomando las riendas de este país porque así lo han querido los ciudadanos y las ciudadanas en España. Solo hay una cosa en la que no vamos a ceder porque no es nuestro patrimonio, no es mi patrimonio como ministra ni el de la delegada como delegada ni el de PAM como secretaria de Estado, no es nuestro patrimonio como ministerio, no es nuestro patrimonio como gobierno, es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca. Así que, compañeras, esta no es ninguna novedad. Los derechos feministas nunca están plenamente conquistados. Los derechos feministas tenemos que estar alerta siempre y la mejor forma de no echar pasos atrás es seguir avanzando con fuerza y con determinación. Quien crea que nos vamos a rendir no conoce lo que nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas. Así que adelante, a defender el solo sí es sí, a parar esta ofensiva reaccionaria contra los derechos de las mujeres y contra nuestro derecho a la libertad sexual y a ganar otra vez como tantas veces hemos ganado a lo largo de esta legislatura. Gracias.